La Delegación Deportiva del Municipio de Itagüí participó en la final de los Juegos Departamentales Súperate Intercolegiados 2015. Conozcamos a continuación el balance de estas competencias. A comienzos del presente mes, delegaciones deportivas en representación de Itagüí participaron en la final departamental de los Juegos Súperate Intercolegiados Andes 2015 y en los Juegos Súperate Intercolegiados Final Departamental en Marinilla, ambos en diferentes categorías. En el programa de Educación Física Extraescolar no solamente se coordina el programa de los Centros de Iniciación y Formación Deportiva sino también los Juegos de Sector Educativo. Aquí están lo que es los Juegos Intercolegiados Categorías A y B, están los Juegos Escolares. Este año contamos con la participación de 3.117 deportistas, de 37 instituciones educativas, 24 públicas y 13 privadas del municipio. Ha sido un año verdaderamente satisfactorio para el municipio de Itagüí con la cantidad de instituciones que han participado este año en los Juegos, no solamente en intercolegiados sino en escolares. Los deportes de conjunto clasificados en Andes para la categoría B, 15 a 17 años, y Marinilla, categoría A, 12 a 14 años, deberán ir a un zonal regional del eje cafetero desde el 10 hasta el 16 de septiembre en Manizales, con el fin de buscar el tiquete para la final nacional de los Juegos Súperate Intercolegiados. Mi participación en los Juegos Intercolegiados 2015 fue, gracias a Dios, muy exitosa. Cogí dos mallas de oro y la posibilidad de ir a Bogotá representando a la selección Antioquia este año. Mi participación en los Juegos Intercolegiados fue muy exitosa, quedé campeón, gracias a Dios. Mucho esfuerzo para entrenar, el entrenamiento ha sido duro, largo, cansado. Hemos estado muy cansados, pero seguimos adelante. Creo que lo primordial de todo esto es el amor que tengamos a este deporte y no nada más, invitar a todos los jóvenes para que vengan a practicarlo. Es muy bonito y yo sé que los va a cambiar como persona. Quiero invitar a todos ustedes a que se animen a practicar cualquier deporte o el tenis de campo, ya que pues esto nos ayuda en la salud y ya si ustedes quieren entrar, pues que sean Itagüí, ya que nos apoyan mucho y nos dan muchas cosas buenas. La Administración Municipal apoya decididamente a todos los deportistas que nos representan en competencias locales, departamentales y nacionales. Darles un agradecimiento a la Alcaldía, ya que pues nos han apoyado demasiado y sin el apoyo de ellos a la hora de las competencias, los hospedajes, el viaje, todo, no pasamos necesidades, nos ha ido muy bien. Así que muchas gracias a todos. El deporte y la recreación también hacen parte del cambio. ¡Cumplimos! Itagüí ya cambió.